Nuevo día, nueva semana, nuevas fuerzas para hacerlos de la mejor manera Vamos a vivir con alegría, vamos a vivir con gozo estas nuevas experiencias que tendremos hoy Experiencias que nos harán crecer, experiencias que nos harán ser mejores seres humanos Es así, vamos a ponernos en las manos de Dios Padre de Dios te damos gracias por este nuevo día Te damos gracias porque eres tú el que nos permites estar vivos Porque eres tú el que nos permites estar aquí Hablándote, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la fuerza, gracias por la paz Gracias por la misericordia, gracias por el amor Gracias por hacernos tuyos, gracias por no dejarnos nunca Gracias por llenarnos con tu alegría y con tu gozo Confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti Gracias Señor, gracias por todo lo que tú nos das Hoy de manera especial queremos pedirte salud Necesitamos salud Hay tantas situaciones que nos hacen sufrir Necesitamos salud Señor para poderte alabar y para poderte bendecir También necesitamos unidad familiar Que podamos expresarle nuestro afecto a la familia Que podamos vivir con ellos, que podamos estar con ellos Confiamos en ti, creemos en ti No nos dejes solos Llénanos de tu amor y llénanos de tu paz Bendito seas, alabado y glorificado seas Ayúdanos en el trabajo, para que todo salga bien Y bendice a las personas que amamos Y permítenos a nosotros ser bendiciones para ellas Bendito seas tú mi Señor Amén, amén y amén Hay dos actitudes que nos hacen mucho daño en la vida diaria Una el fanatismo y otra la terquedad Y he escrito exactamente que entiendo por fanatismo Entiendo por fanatismo Cuando la comprensión que tenemos de la vida Se nos vuelve absoluta De tal manera que nos lleva a negar cualquier otra posibilidad Si, cuando esa comprensión de la vida Proviene de una experiencia que nos ha impactado Profundamente Y nos ha dado nuevas formas de comprender la existencia Corremos el riesgo de fanatizar Esto es, de perder el sentido de la realidad De creer que solo es auténtica y verdadera La manera como nosotros entendemos el mundo Y eso nos lleva a discriminar A rechazar A señalar Y hasta querer a eliminar A todo aquel que no piense como nosotros Pasa mucho Acaba de pasar en las elecciones presidenciales Vistes tú Yo venía aquí a esto Y tenía ya claro a uno y a otro Y los prendía Tú le hacías un comentario a Buster De una parte Y se prendía ¿Y cómo se llama el otro? El contrario a Buster ¿No? ¿Cómo? Duván Y tú le decías tal cosa Duván Y se prendían Y ahí estaban los dos prendidos ¿Sabes por qué? Porque partimos de posiciones fanáticas De posiciones Que nos hacen creer Que solo lo que nosotros pensamos Que solo lo que nosotros entendemos Es verdadero Y eso que nos lleva Nos lleva a discriminar A rechazar A señalar Y hasta querer eliminar Al que no está de acuerdo Con esa posición Eso Hace daño Y hace daño Porque no nos permite Ver a nosotros Las cualidades Las bondades De las otras posiciones Y hay fanatismos en la religión Conozco algunas personas fanáticas En la religión A mí me tocan en Twitter Y entonces claro Los que pensamos distintos Los que creemos distintos Merecemos la muerte pues Y dicen locuras Y ojo Que ese fanatismo Contra la religión A veces viene de gente Muy inteligente De gente que uno sabe Que tiene muchos libros En la cabeza De gente que se expresa Como librepensadora Y uno dice ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde llegó esa inteligencia? Esa capacidad crítica ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta negarme a mí La posibilidad de tener resuelta? ¿No entendí? En el espacio político ¡Wow! ¿Hasta en el fútbol? ¿Fanatismos? No Es cierto Que tú tienes una comprensión Que declaras verdadera Que declaras válida Que te inspira Que te impulsa Que te sostiene Fabuloso Pero no puedes creer Que es única Y que es absoluta Y que la de todos los demás Vale Tú sabes No puede ser Evita esa actitud Porque lo único Que vas a hacer Es hacerte daño tú Y hacerle daño A los demás Segundo La terquedad Si Esta tiene que ver más Con las relaciones cotidianas Y son Las personas Que se cierran A los otros Esos Que se cierran Aquellos Con los que comparten La vida A diario Son esas manifestaciones Que nos llevan A no aceptar La posibilidad De que el otro Tenga razón Es muy grave Es tan grave Como el fanatismo Es esa gente Que tú le estás demostrando Que no es así Y aún así Siguen diciendo Que es así Yo me acuerdo De un cuento viejo De eso Del tipo Del borracho Que llegó a la No sé A la tienda A la cantina Y yo Me das Voy a pasar La borrachera Me das Un refresco Me das dos panes Y me das media libre De ese queso Que está ahí El señor le digo Señor Eso no es queso Eso es jabón Vas a saber más Que yo Que nací Haciendo queso Es queso Se ve que es queso Señor Que es jabón Que es queso Señor Dame el pan Y partame acá El queso Señor El jabón Que es queso Y pum Lo partieron Metió el pedazo De jabón En los panes Lo mordió Y claro Le salía Espuma Y el señor Le dijo El vendedor Le dijo Vio que era jabón Sabe a jabón Pero es queso Así Eso es terquedad Para mí Esa es la mejor Definición de terquedad Y lo peor Es que Encontramos En las raciones Interpersonales Con la pareja Con los hijos Con los amigos De trabajo Gente así Terca Terca Absolutamente Y no hay quien Los haga Salir de De su posición Bueno Cuidado con el fanatismo Y cuidado con la terquedad Nos hace mucho daño El fanatismo Nos hace mucho daño La terquedad Ojalá Hoy tengas claro eso Ojalá Hoy entiendas Eso De verdad Revísalo Revísalo Porque De otra manera No puede ser De otra forma No puede ser Bien Vamos a tomar la palabra Que se nos regala A nosotros En este día Evita la terquedad Evita el fanatismo Vamos a tomar la palabra Tomemos El libro de los reyes Segundo libro de los reyes Capítulo 17 Versículo 5 al 8 Y del 13 al 15 Salaman Hazar Rey de Asiria Invadió al país Llegó a Samaría Y la sitió Durante tres años En el año Noveno de Oseas El rey de Asiria Ocupó Samaría Y deportó a los israelitas A Asiria Los instaló En Jalaj Junto al Jabor Río de Gozán Y en las ciudades De Media Esto sucedió Porque los hijos De Israel Habían pecado Contra el Señor Su Dios El que los sacó De la tierra De Egipto Y habían adorado A otros dioses Siguiendo las costumbres De las naciones Que el Señor Había determinado A su llegada Y que sus mismos reyes Habían introducido El Señor Había advertido A Israel Y a Judá Por boca De todos los profetas Y videntes Diciendo Enderecen Sus malos caminos Y cumplen Mis mandamientos Y preceptos Conforme a la ley Que impuse A sus padres Y que les manifesté Por medio de mis siervos Los profetas Pero ellos No escucharon Y endurecieron Su corazón Como lo habían hecho Sus padres Que no quisieron Obedecer al Señor Su Dios Despreciaron Sus decretos La alianza Que estableció Con sus padres Y las advertencias Que Dios les hizo El Señor Se enojó mucho Contra Israel Y lo arrojó De su presencia Y solamente Quedó la tribu De Judá Palabra de Dios Aquí el deuteronomista Que es el teólogo Que está detrás Del libro de los reyes Tiene una tesis Clara Que va a demostrar A lo largo De sus dos libros Y es que La destrucción De Samaría Y más adelante La destrucción De Jerusalén La de Samaría En el 721 Antes de Cristo Y la de Jerusalén En el 586 Antes de Cristo Son consecuencias Del pecado Del pueblo De Israel Es decir No es que Dios Los haya abandonado No es que Dios Tenga menos poder Que los dioses De Asiria Y de Babilonia No Es que el pueblo De Israel No hizo la voluntad De Dios Es que el pueblo Bíblico Se apartó De las enseñanzas De la alianza De Dios Esa es la hipótesis Esa es la tesis Que trabajan A lo largo De los dos libros Dejan claro Que El pueblo Se aparta De la alianza Y al apartarse De la alianza Comienza A cometer errores Que los llevarán A sufrir Que los llevarán A padecer Que los llevarán A sufrir Las peores situaciones Casi que es una lectura Etiológica Casi que es una lectura Que busca explicar La causa De eso tan terrible Porque la pregunta Que el pueblo Se hacía es Si nosotros somos El pueblo elegido Si nosotros somos El pueblo de Dios Como así Que Samaria Va a ser destruida Por Salamanasá Y más adelante Es la misma pregunta Que se van a hacer En Janus Si Dios Nos cuida Si somos de Dios Si Dios nos ama Como así Que vamos a ser Destruidos Por Babilonia Es que Dios Es más débil Que los dioses De ellos Es que Dios Nos abandonó No Es que ustedes Abandonaron a Dios Es que ustedes Se fueron De la voluntad De Dios Es que ustedes No cumplieron Los preceptos Es que ustedes Se endurecieron El corazón Se volvieron Sordos Al clamor Que les hacían Los profetas Para que volvieran A Dios Y así pasa mucho Así pasa mucho Y yo quisiera Que hoy Lo tuvieran presente Y yo quisiera Que hoy Lo revisaran Y yo quisiera Que hoy Lo supieran Dios Nos ha mostrado El camino Que conduce A la felicidad Es nuestra decisión Si nos apartamos De él Es nuestra decisión Si queremos Vivir el que conduce Al dolor A la tristeza Y a la muerte No culpemos a Dios De nuestra decisión No culpemos a Dios De lo que podemos hacer Cuidado Cuidado Porque hay que vivir De otra manera Hay que actuar De otra manera Eso No lo olvidemos Eso Tengámoslo presente Para salir adelante Tomemos El evangelio Es el evangelio De Mateo Capítulo 7 Versículo 1 Al versículo 15 Mateo Capítulo 7 Versículo 1 Al 5 Dice De la siguiente Manera Jesús dijo A sus discípulos No juzguen Y no serán juzgados Porque así como juzgan Los juzgarán Y con la medida Que midan Los medirán ¿Por qué miras La paja En el ojo De tu hermano Y no te das cuenta De la viga Que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara Le dices a tu hermano Déjame quitarte La paja Que llevas en el ojo Cuando tú llevas Una viga En el tuyo? Hipócrita Sácate primero La viga Que tienes en el ojo Y luego Podrás ver Para sacarle A tu hermano La paja Que lleva En el suyo Palabra Del Señor Dos afirmaciones Básicas Que creo que nos llenan De paz En este Inicio de semana Una Nosotros nos debemos Juzgar Uno tiene que entender Cuál es el rol De uno Y el rol de uno No es andar Investigando la vida De los otros Para juzgar Lo que los otros Hacen El rol de la vida De nosotros No es estar Comparándonos Con los demás Para decir Tú eres malo Tú hiciste Aquello Existencialmente Esa no es nuestra Tarea Existencialmente Eso no es lo que Dios quiere De nosotros Tú Vive con tranquilidad Tú Vive con serenidad Por favor No juzgues A los otros Y la respuesta Está en la siguiente Parte del evangelio Es que somos Muy benevolentes Al juzgarnos Nosotros mismos Y somos muy duros A juzgar A los demás Claro Cuando se trata De juzgar Nuestras situaciones Siempre somos Muy amables Tranquilos Serenos Siempre decimos Ay no Todo bien Todo perfecto Pero No tenemos Esa misma bondad Esa misma benevolencia Esa misma comprensión Con el otro Y la imagen es hermosa Somos capaces De ver la viguita Que tiene el otro La pajita Que tiene el otro Y no la gran viga Que tenemos nosotros Hoy te invito A no juzgar Hoy te invito A no meterte En la vida de los otros Hoy te invito A no estar dañando Con tus comentarios A los demás Evita difamar Evita calumniar Evita mentir Evita juzgar A los otros Oye No todo lo que tú Dices Es cierto Y no tienes La comprensión Total Para saber Si es verdad o no No te llenes De esa actitud De andar juzgando Y señalando A los otros Por favor Por favor Sé una persona Tranquila Serena Sé una persona Que respeta Al otro Y cuando tengas Que decir algo Mira los ojos Al otro Y dilo Con asertividad De la manera Correcta De la mejor forma Para que podamos Salir adelante Y para que podamos Vivir En la presencia De Dios Tomo el salmo Que me gusta Para terminar Nuestra reflexión De hoy El salmo Me encanta Y me ayuda mucho Dice el salmo Dios nuestro Nos has rechazado Y nos has desechado Estabas enojado Pero ahora Vuelvete a nosotros Has sacudido la tierra La has agrietado Reparas Sus grietas Porque se desborona Hiciste sufrir Un desastre A tu pueblo Nos diste a beber Un vino Que nos hace temblar Tu Señor Nos has rechazado Y no acompañas Ya a nuestras tropas Ayúdanos Contra el enemigo Porque la ayuda Del hombre Es inútil Con Dios Haremos maravillas Porque el vencerá A nuestros enemigos Señor bendice Somos tuyos Confiamos en ti Y creemos en ti Protégemos No permitas Que el mal Nos alcance Y ayúdanos A vivir en tu presencia Confiamos en ti Y creemos en ti Bendice En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Tarea Evitar La terquedad Tarea Evitar La terquedad Ánimo Dios está contigo Ahí nos escribimos ahora En arroba Pelinero En el Twitter Nos encontramos allí Y hablamos un rato Ánimo Que Dios está contigo Fuerza en él La terquedad La terquedad La terquedad